Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. La meditación taoísta de la órbita microcósmica es una técnica poderosa que Jacobo Grimberg compartió en uno de sus libros. Una meditación secreta que realizaban los emperadores y sabios chinos para activar su conciencia hacia todas direcciones y aumentar el flujo de energía cósmica. El día de hoy, traspasando fronteras, milenios y mentes, esta meditación llega a ti. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. A continuación te voy a mostrar un dibujo de cómo se va a realizar la meditación. Dentro de la figura del cuerpo hay unas flechas que indican la dirección en la cual nos vamos a mover de un punto a otro, que también están marcados en el dibujo. No te preocupes, yo te iré guiando a través del ejercicio. Esto es solo para que te des una idea y estés más orientado. Vamos a comenzar desde el ombligo e iremos hacia abajo. Luego se sube por la espalda hasta la cabeza y viajamos por el frente hasta llegar de nuevo al ombligo. Y así completar el ciclo. Vamos a comenzar. Para este ejercicio, lo más conveniente es estar sentado con la espalda recta. Puedes recargarte en algo para evitar dolor en la espalda si así lo deseas. Si no puedes realizar este ejercicio sentado, también acostado funcionará. Una vez listo, ahora cierra tus ojos y escucha mi voz. Enfócate en tu respiración. Hazte consciente de ella. Siente el aire suave entrando por tus fosas nasales. Observa cómo tus pulmones comienzan a desinflarse al exhalar. Siente el placer de respirar. Siente tu presente. Deja tus pensamientos y disfruta de este momento. El aquí y el ahora. Relaja todos tus músculos y suelta toda tensión acumulada durante el día. Por fin estás en tu momento. Ahora, dirige tu atención a tu ombligo. Enfócate en él. Comenzarás a sentir una sensación. Como un cosquilleo en el centro de tu ombligo. Puede ser una vibración ligera o simplemente un movimiento interno. Estimula esta sensación imaginando que en este punto se mueve suavemente una energía. Como un pequeño universo girando. Siéntelo. Ahora, visualiza un movimiento que baja y llega hasta los órganos reproductores. Es ahí donde comienza la vida. Donde se encuentra el hermoso código humano. De nuevo sentirás una sensación en esta zona. Ayúdate visualizando un pequeño universo girando. Hazlo ahora. Desplaza esta energía a la parte más baja de tu espina dorsal. Ubicada en la parte más alta de en medio de tus piernas. Aquí está la base. La energía vital kundalini. Observa este punto. Y notarás un movimiento interno en el lugar. Como una vibración o cosquilleo. Hazlo ahora. La energía viaja en dirección hacia la espalda. Llegando hasta la parte más alta de tus glúteos. Ahí se estaciona. Y comienza a alimentar este punto de vitalidad y fuerza. Purificando por completo esta área. Sentirás una ligera sensación o cosquilleo en la zona. Hazlo ahora. Hazlo ahora. La sensación. La sensación sube despacio y llega a la espalda baja, en dirección opuesta a tu ombligo. Se estaciona ahí y comienza a girar como un microcosmos. De la misma forma, enfócate en este punto. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. La energía. La energía comienza a subir despacio. Llega hasta tu espalda alta, justo en el lado opuesto del corazón. Se estaciona ahí un momento y comienza a reparar toda tu energía. Sentirás una sensación en esta zona. Obsérvala. Sube despacio esta energía y estaciónala en la garganta, en la parte de atrás del cuello. Ahora, presta atención a este punto. Ahí sentirás un cosquilleo muy ligero. Ayúdate visualizando una energía que gira en este punto. Hazlo ahora. La energía se mueve y sube a tu cráneo. En la parte de atrás de tu cabeza. Sientes una sensación de relajación deliciosa en este punto. Como si tus pensamientos se dieran a un placer de estar en el vacío mental. Después sentirás un cosquilleo en el lugar. Siéntelo y obsérvalo un momento. La energía sube despacio. Llega hasta la parte más alta de tu cabeza. Una zona muy sensible en la que puedes notar aún más esta sensación de energía. Siéntelo un momento. En la parte más alta de tu cabeza. En la parte más alta de tu cabeza. Llega hasta el entrecejo. Ahí se estaciona y comienza a girar como un universo. En este punto intenta sentir una vibración muy pequeña o una sensación de movimiento. Hazlo ahora. La energía baja despacio hasta la garganta. Ahí se estaciona y de la misma forma observa este punto y siente un movimiento interno en este lugar. Hazlo ahora. La energía baja suavemente. Llega hasta el pecho. Justo a la altura del corazón. En este lugar, a diferencia de los otros, podrás sentir un calor delicioso. Reconfortante, como cuando das un abrazo del alma. Siente esta energía un momento. Un momento. Esta sensación comienza a bajar despacio hacia tu ombligo. Ahí se amplifica, se alimenta y se alinea a la conexión cósmica que viene de los mundos astrales. Puedes sentir aún más esta sensación como de hormigueo o vibración. Ahora que ya conoces el ciclo, te dejaré un momento a solas para que hagas un ciclo tú mismo. En esta segunda vuelta, deberías sentir las sensaciones más intensas. Recuérdalo. Al sentir el cosquilleo en la zona, obsérvalo un momento y viaja al siguiente punto. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. Hazlo ahora. 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 Gracias por ver el video. 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 Al final de este video dejaré un video más de música y sonidos si deseas continuar con otro ciclo de energía como lo hemos visto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.